Siento ya no soy el mismo y me duele el saber que tu ya no estarás Me llamo esa antena por dentro, me duele esta soledad Explícame una cosa, que me enamoras y ahora te vas Yo necesito una cura, veneno me mata esta enfermedad Esto es un juego de amor, personas pensando amar sin querer Ahora te marchas y yo, escucha no te quiero perder No quiero, no quiero, no quiero, no quiero saber que tu jugabas conmigo Cuando yo te amaba con toda mi alma Esto es un juego de amores, pero amores que no hacen bien Esto es un juego de amores, amores que matan y no te amé Yo no te quiero perder, resulta que ayer lo pasamos muy bien Y es que, quiero sentir tu piel otra vez, imagino tu cuerpo mi sueño mujer Mientras viajo por el mundo, sin ti me siento solo, soy un pobre moribundo Sé que tu no me crees, pero mi amor es profundo Te pienso todos los días, horas, minutos y segundos Perfecto camina, nadie luce, igual una mujer perfecta Y ahora se marcha, vivo en la soledad Me mata más y más y por más que lo quiera, ella no volverá Perfecto camina, nadie luce, igual una mujer perfecta Y ahora se marcha, vivo en la soledad Me mata más y más y más Ahora se marcha, si yo, escucha, no te quiero perder No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero saber que tú jugabas conmigo Cuando yo fumaba con toda mi alma Esto es un juego de amores, pero amores que no hacen bien No haces bien Esto es un juego de amores, amores que matan y no te han de No haces bien Esto es un juego de amores, y yo, yo lo viví también No lo viví también Oye, no te salgas de la alerta, baby You know, patria, de la latina music Chile, no te la cantes, compas Amiguitame DJ Raze, 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 la pinta cruz Tú sabes, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no Rapaziada, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no La pinta cruz